¿Qué onda chicos? Antes de empezar con el vídeo, quiero decirles que estamos a nada de llegar a los 50.000 suscriptores y cuando lleguemos estaremos realizando un sorteo de pasas élites o recarga de diamantes para ustedes muchachos así que compartan, suscríbanse, dejen su like y comentario ahí abajito ya saben, vean todo el vídeo muchachos y continuamos ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos en esta ocasión algo que ya me ha pasado, no sé si comentarlo con alegría, con tristeza, con enojo, con rabia, con emperramiento pero un hacker muchachos, bueno el segundo hacker que se me presenta en este reinicio de temporada y Garena no hace nada, ahí tenemos a su compa Lourdes y a este, no sé cómo decirles este de aquí que se llama Steven que la verdad tiene una cuenta del pase mira cómo se esconde bajo la piedra, mira cómo se esconde bajo la piedra vamos a ver si es que no le dispara ahí también, ojito a ver, es paz, uy no se lo mató, se lo mató muchachos y tiene 15 kills ahí o sea, por qué juegan con esas cosas, la verdad que hacen que las personas se nos quiten las ganas de seguir jugando o sea, sinceramente, no sé, no sé en qué va a terminar el juego hay este tipo de comunidad tóxica que se dedica a crear esas cosas que dañan o sea, dañan el juego y quitan a la gente las ganas de seguir jugando mira, ahí cabecero a ver, vamos a ver qué hace 15 kills ok ahí se lo bajaron vemos que de cerca no hace nada, o sea, todo es de lejos todo es de lejos o ocultándose en las piedritas vamos a ver qué es el compa aquí, Steven ojalá y les baneen la cuenta, aunque no creo no creo que les baneen porque ya, o sea no sé por qué utilizan estas cosas, esta pobre cosita fea tiene su cuenta anterior o sea, esta es cuenta veterana, en cambio el hacker no era cuenta veterana o sea, es una cuenta creada pero no tiene nada por lo que vi, o sea, no utilizaba casi nada el hacker pero este de aquí sí pero bueno, ahora los mataron muchachos lamentablemente ese hacker mató a mi escuadra y me mató a mí me dijeron mi escuadra que les había dado puro tiros a la cabeza pero vemos que solo de lejos porque de cerca, ni un brillo brother de cerca ni un brillo, ahí está estábamos en clasificatoria porque ustedes vean por ejemplo, aquí están las estadísticas del hacker le enviamos, solicitó a ver si es que nos acepta heroico, vamos a inspeccionarle ahí está Lourdes heroico muchachos para que vean ningún pase élite estadísticas vamos a ver 90%, a ver 59% de K de Rey ok, más matados en una partida 40 coño, 40 o sea, en solitario no seas mamón dónde cayó para matar a 40 dónde coño cayó para matar a 40 en solitario y en dúo 16 y en escuadra 23 o sea, probemos el K de Rey ahí clasificatoria el K de Rey mira, 16.21 en dúo tiene algunas victorias ahí no, la verdad que no sé muchachos no sé en qué va a parar en qué va a terminar el juego del Free Fire la verdad que sí me gusta el juego pero lastimosamente este tipo de gente que se dedica solo a instalarse esos programas esas APK esos mods como ustedes le quieran llamar están cagando los juegos o sea, lo digo como lo decimos acá en Ecuador o sea, está cagando el juego está dañando el juego está malogrando el juego con ese tipo de cosas por ejemplo, aquí tenemos a su compa Steven diamantito 4, brother diamantito 4 por lo que vemos estaba estaba utilizando los servicios del hacker para subir heroico cosa que no no, no no me parece mira 1.33 de K de Rey 1.00 de K de Rey mira, o sea yo prefiero banquear practicar y aprender que a que me baneen una cuenta por estar jugando con hackers la verdad que no muchachos la verdad que no ya es el segundo hacker que se me presenta en esta temporada en este reinicio de temporada en clasificatoria y no es posible que haya personas que suban puntos con tarjetas por 2 o con ayuda de de hacks o sea, me parece no sé ya no sé qué pensar no sé qué pensar deja tu comentario ahí abajito deja tu like deja tu like si es que ya te has encontrado en este reinicio de temporada con algunos hackers qué tipo de hacks pero bueno chicos no sé en qué va a terminar el juego lastimosamente eso digo y nos vemos en un próximo vídeo bye Gracias.